El Águila y la Tortuga Fábula de Sopo para niños Si la envidia ya de por sí es mala, imagina si la añadimos un poco de soberbia. Esta fábula de Sopo, el Águila y la Tortuga es fantástica para tratar estos dos temas con los niños. Se trata de una historia muy corta y muy clara sobre las consecuencias de la envidia y esa soberbia que nos hace creer superiores y nos impide escuchar los consejos de los demás. La Fantástica Fábula de Sopo, el Águila y la Tortuga Admiraba a la Tortuga al Águila. Le encantaba observar su hermoso vuelo. Y pronto esta admiración se tornó en envidia. Sí, la envidiaba porque ella podía admirar todo desde las alturas y rozar los picos de las cumbres. Y ella tenía que conformarse con verlo todo desde abajo y caminar despacio. Un día propuso al Águila que le enseñara a volar. Quiero volar como tú, le dijo. No insistas, Tortuga. Tú no puedes volar y nunca podrás hacerlo, le dijo el Águila. Si me enseñas, podré aprender. No creo que sea tan difícil y tú serías la mejor maestra. No es porque no pueda enseñarte. Escúchame, tú no puedes volar porque las tortugas no vuelan. Pero insistía tanto y tanto la soberbia de la tortuga que al final el Águila tuvo que acceder. La sujetó bien con sus fuertes garras y elevó el vuelo. Ascendió hasta lo más alto de las cimas de las montañas. Y ahí, entre las nubes, la tortuga dijo. Suéltame aquí, es un buen lugar para volar. Y el Águila la soltó. La tortuga, claro, no pudo volar. Moraleja, si a pesar de los consejos que nos dan, nos empeñamos en hacer lo que no podemos, saldremos perjudicados. Cuando no somos capaces de aceptar nuestras limitaciones y entender que hay cosas que nunca podremos hacer, corremos un serio problema, más aún si esas ansias de ambición están movidas por la envidia. No te dejes llevar por la envidia y la soberbia. En esta fábula, la tortuga encarna dos emociones negativas que le provocan un gran daño. Estas son la envidia y la soberbia. La primera hace que desee algo que nunca podrá tener. Esto le crea una terrible frustración y hace que crezca en ella un terrible sentimiento de ambición. Por un momento, la envidia le ciega y piensa, ¿por qué no? ¿Y si lo intento? Y por otro lado, la soberbia la empuja a perder la noción de la realidad, de la prudencia y de la humildad. Es la soberbia la que le dice, no escuches lo que el águila te dice, no creas que no puedes, porque esta vanidosa te lo dijo. Lo que pasa es que no quiere que tú también vueles.